Cuidado, te pica la culebra, que te pierdes. Te pica la culebra, te pierdas la nombrita. Por eso no me despedí, de pronto me agarré a mí. Al que le pica la culebra, te pierdas la nombrita. Hazte cuenta que nunca te vi, dejemos la cosa ahí. La culebra es un animal, que tiene dos dientes y nudos. La culebra es un animal, que tiene dos dientes y nudos. Que cuando se pica mata, por eso ni siquiera estornudo. Que cuando te pica mata, por eso ni siquiera estornudo. Y si me sale por aquí, y si me viene a amenazar, y si me quiere controlar, y si la dieta me viene a enseñar, y si con su rabo me quiere esperar, yo me sacudo y me vuelvo a soltar. La culebra es un animal, que tiene dos dientes y nudos. La culebra es un animal, que tiene dos dientes y nudos. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Ay, la décima me la voy a quitar. Te corro, échate pa' allá culebra. Yo no, contigo ya no quiero guerra. Yo no, pero si conmigo te metes. Yo no, ahí te vuelvo a la. Yo no, echa pa' allá culebra. Yo no, culebra, culebra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!